¿Tú observaste el momento? Yo estaba ahí, lo que pasó fue el muchacho, el hijo de ella, había tenido un problema con el muchacho que lo había matado a gore. Entonces ella, ellos, para intentar quitársela, no sé, como que se dejaron ahí, el hijo de ella tenía un cuchillo. Bueno, hay otro muchacho herido, el que cortó primero, y lo cortó primero, hay cámaras, y quiero que lo ajusten. Este niño estaba ahí justamente porque no fue el que lo cortó. Quien lo cortó realmente, no está aquí. Él se desapareció de una vez, ella estaba con nosotros, y cuando vio a los muchachos peleando, quiso desaparecer, y lo cortó. Y entonces ahí mismo llegaron los policías, y se los llevaron unos a los dos. Entonces, ¿quién fue el que tú decías que el joven le dio golpe a ella? Sí, le estaban maltratando, y entonces el joven le estaba maltratando. Ellos querían como ayudarla. ¿Fue para defenderle entonces? Para defenderle a ella. Entonces ella, a ver, se fue con él. Ella le fue con él. ¿Qué tú eres de los detenidos? Yo tengo el primo hermano mío aquí, y un amigo mío. ¿Cómo se llama tu primo? Jordan, no sé qué. ¿Y el amigo? Se llama Lovar. De manera que tú le pides a la justicia, entonces, porque ellos están haciendo eso. Que se busque bien, que se hable bien el tema, y que busquen cámaras y de todo, porque ellos están aquí injustamente. ¿Según tú fue para defenderse también? Sí. ¿Por qué? Porque él lo puso primero en el muchacho. Bueno, ¿el nombre? Él es Camila Están. ¿Tú eres de la Jardín de la Jardín? ¿Tú eres de la Jardín de la Jardín?